En el vídeo de hoy vamos a hablar del que ha sido el rey de los rallies, una de las figuras top de Rise of Kingdoms en los últimos meses o incluso años diría. Y sí, es este señor de aquí, es Atila. Vamos a hablar de las mecánicas de batalla, tanto en rally como en campo abierto. Vamos a diferenciar ambas dos y vamos a ver luego también las duplas que son más efectivas y cómo le ha ido tratando la evolución del juego desde que salió hasta el día de hoy. Antes de nada decir que Atila tiene que ser un comandante que maxee sí o sí, es decir, yo no lo recomiendo utilizar con 5-5-5-1 ni nada parecido. Yo creo que es un comandante de estos que si vas a por él te merece la pena maxearlo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es separar el vídeo en dos partes principalmente. Una, hablando de Atila en el campo de batalla cuando lo llevas con una marcha, que principalmente va a ser con taqueda. Y otra, cuando funciona en rally, que también la mayor parte del tiempo va a ser con taqueda. Una de las razones por las que Atila y Taqueda son tan buenos en el campo de batalla, por ejemplo en unas ruinas, es porque tienen el ataque tan alto que generan heridos severos con mucha facilidad. Por ejemplo, yo tengo visto la circunstancia en la cual Atila y Taqueda ha peleado contra otro comandante, otra dupla de comandantes, en un 1-1. Y resulta que Atila va perdiendo. Atila realmente se va para su casa con la carita triste, dejando al vencedor en el terreno de batalla. Pero cuando miras en el reporte, sorpresa. Resulta que ha tenido más heridos severos el otro comandante, es decir, el rival de Atila, que Atila mismo. Es decir, en resumen, Atila tiene una facilidad para crear heridos severos que yo creo que ningún otro comandante tiene. Otra de las virtudes que hacen que Atila sea un comandante tan espléndido en campo abierto, es que tiene un contraataque muy elevado. Esto lo que hace es que cuando tú vas a unas ruinas, por ejemplo, o a un sitio en el cual te pueden hacer focus de repente sin esperártelo, es posible que te hagan mucho daño y que te hagan muchos heridos, pero tú también vas a hacer heridos a los contrincantes, entonces el intercambio de heridos no te va a salir tan mal como con otros comandantes. Por ejemplo, aquí tenemos a Chandra, que realmente el daño de Chandra se basa principalmente, o la mayor parte del daño se basa principalmente en la habilidad activa. Tiene un 40% de daño al activarla y también se desencadena un factor de daño asociado de 1.500 o 2.000 dependiendo de las circunstancias, pero hasta que no llegas a la habilidad activa realmente no tienes nada que potencie tu ataque. Es decir, Chandra empieza a hacer daño cuando llegas a ese ciclo de activación. Mientras que Atila, a pesar de que la primera habilidad, por supuesto, la activa es muy importante y hace mucho daño, pero él ya tiene otras bonificaciones que hacen que haga daño de contraataque, daño también de ataque propiamente dicho, y más aún si sumamos los propios de Takeda, que la mayor parte del tiempo lo vamos a acompañar con Takeda. Esto en resumen lo que hace es darte seguridad. Es decir, puedes ir con Atila-Takeda a una zona llena de enemigos que, si te hacen focus, pues bueno, de lo malo no va a ser tan grave que si vas con otros comandantes como Chandra o como Gengis Khan. Una circunstancia en la cual también es aplicable este daño que hace Atila con solamente dar uno, dos o tres ataques esporádicos que pueda hacer y luego retirarse, es la típica situación que se da cuando en una guerra vas perdiendo o estás jugando a la defensiva, el enemigo se mete en tu territorio y tú metes una tropa en la ciudad de tu alianza y sales, pegas dos golpes, te vuelves a esconder. Esto también pasa a veces en los pasos. Cuando el enemigo está justo en el paso, sacas la tropa, golpeas un par de veces y te vuelves a esconder. En este tipo de encuentros también es muy útil Atila, con Takeda principalmente, porque vas a hacer reportes favorables con un par de ataques. A diferencia de, por ejemplo, lo que vimos con Chandra, que vas a necesitar más bien desencadenar la habilidad activa para empezar a desarrollar de verdad todo su potencial. Otra virtud de Atila es la velocidad, que para caballería también nos viene muy bien y es algo que no todos tienen. Voy a hacer un inciso antes de empezar a explicar las duplas de Atila y es que realmente he escuchado varias veces decir que utilizar Atila taqueda en el campo de batalla, sobre todo en unas ruinas, que es egoísta. Y yo realmente me pregunto, ¿es que acaso cuando alguien lleva a Yi Sun-ye a unas ruinas y desencadena esa habilidad con la pericia de daño de área en círculo, ¿acaso me está haciendo a mí algún favor? ¿Acaso está generando un debuff o un buff para mí? ¿O esas kills que consigue con ese área son más bien para él? Igual que Yi Sun-ye, hay otros comandantes que no tienen ningún tipo de debuff, pero no se les acusa de ser egoístas. Sin embargo, sí que lo tengo escuchado muchas veces de Atila taqueda y la verdad que no estoy de acuerdo. Además, taqueda sí que hace un debuff. A ver dónde tengo a taqueda, que el pobre lo tengo oxidado. Aquí está. Vale. Lo que no tengo muy claro es si este debuff también se aplica a otras unidades que golpeen el mismo objetivo, porque el efecto quemadura hace que reciba más daño de ataques normales, el objetivo. Si esto también hace que otros que estén golpeando al mismo objetivo generen más daño con ataques normales, entonces sí que estaría ayudando al resto de la alianza. Y su pericia, pues más de lo mismo. Todas las tropas objetivo con el efecto en llamas reciben 30% más daño por los ataques normales. No especifica, no estoy seguro de si es solo por taqueda o si le están haciendo focus otras tropas de otros gobernadores, también tendría efecto. Pero en todo caso, incluso teniendo en cuenta que este debuff solo es para tu tropa y que el resto no se benefician de ella. ¿Es que acaso las guerras no se ganan creando heridos severos y muertos al rival? ¿Es que acaso la guerra no se termina cuando matas las tropas del enemigo o cuando le sacas todos los recursos y aceleradores a base de curar el hospital y es entonces cuando dejan de defender? No me voy a extender más aquí, solamente una reflexión, porque ya os digo que he escuchado muchas veces decir no, es que utilizar a ti la taqueda es egoísta. Pues exactamente igual que otros que también hacen kills y no veo que se les llamen egoístas. De hecho, en la mayoría de reinos utilizan como forma de medir lo que has participado o lo que has aportado en un KBK, pues la cantidad de heridos que hayas hecho. No me extiendo más, pero bueno, aquí lo dejo. ¿Para qué penséis? Vale, en cuanto a duplas, para campo abierto como compañero de Atila, insuperable taqueda. Yo que no he maxeado taqueda, he intentado por otros medios encontrar un compañero. Primero probé con Julio César. ¿Qué por qué con Julio César? Pues básicamente porque no tiene daño de habilidad, y bueno, salvo en la pericia, pero no es mi caso y tampoco es mucho. Y Atila recordemos que tiene un herfeo del daño de habilidad propio de un, juraría que es un 30%, efectivamente. Entonces el comandante que le pongas a Atila va a hacer menos daño de habilidad. Es por eso que yo lo intentaba poner siempre con uno que no hiciera daño de habilidad. Probé con Julio César y probé con Juana de Arco en el cañón. Bueno, como a Juana de Arco en el cañón la tengo que poner sí o sí porque la pongo, pues dije, bueno, pues mal no le va a hacer a Atila. Tiene que ir sí o sí. Además aquí tiene un 25% de ataque normal, de daño de ataque normal, que de hecho es lo que le mola a Atila. Así que también la tengo probado y bueno, pues cumple. Al fin y al cabo es el cañón. Pero otro comandante que contradice un poco esta teoría que tenía del daño de habilidad y que ha dado resultados magníficos bajo mi punto de vista es William. William parece que vale para todo también. Es un comandante también muy útil, sobre todo si es de caballería. Sí es cierto que hace daño de habilidad en la primera, en la habilidad activa, pero realmente no se nota tanto y de hecho tú cuando vas a luchar con Atila tampoco quieres hacer daño de área. Es una cosa que tienes añadida para cuando estás en las ruinas o estás en la guerra, pero realmente también lo que buscas es que te aporte este ataque extra, este ataque extra o incluso si le sacas la pericia también te va a aumentar. Yo ahora mismo no lo tengo con pericia, pero sí que mejora y también defensa, que no le viene mal. Entonces en resumen, ¿qué es mejor? Por supuesto, Atila taqueda. Si tienes Atila y Maxeas taqueda, perfecto. Que no tienes a taqueda como yo, que lo tienes 1-1-1-1, pues si tienes a William, a Guillermo, úsalo porque la verdad que te va a dar buenos resultados. Además, haces buff a tus compañeros de alianza y haces daño de área, que lo he dicho, cuando estás en unas ruinas siempre vas a pillar algún pobre desgraciado por ahí y le haces algún que otro herido. Eso sin contar la velocidad de marcha, que junto con el 15% que ya tenía Atila tienes un 30% entre los dos, ya tienes una marcha muy rápida. También unos excelentes reportes en este tipo de combates que son de te doy, me escapo, de estos cuando a veces los territorios están muy separados y no te atreves a entrar de lleno para que no te hagan focus y te manden pa' casa. Y esto sería más o menos lo que hay que hablar de Atila en el campo abierto. Como veis, a mí me gusta en el campo abierto y eso que lo estoy utilizando con William y no con taqueda, que con taqueda da muchos mejores resultados. Si queréis hacer kills fáciles, os va a servir mucho y también os va a dar esa seguridad de que si os hacen swarm, si os hacen focus y van todos a por ti, tú te irás para casa, pero ellos también se quedan calientes. Pasamos ahora a hablar de Atila en rally, que es quizá la parte donde Atila brilla por excelencia. Las virtudes de Atila en rally son las mismas que las de Atila en campo abierto, pero elevadas a su máxima exponencia. Es decir, en un rally largo, donde los miembros de alianza refuerzan y no dejan que el rally baje, vas a tener los beneficios de causar muchísimos heridos severos o muertos a la guarnición que estás haciendo rally. Vas a tener un daño de contraataque brutal, inmenso, por eso no se recomienda hacer swarm nunca a un Atila taqueda, sobre todo, a menos que seas una ballena y te lo puedas permitir y te importe todo un carajo. Y es por esto por lo que Atila taqueda es una marcha muy segura. Y es por esto por lo que Atila taqueda es un rally muy seguro si quieres hacer una congregación a un objetivo lejano, como una ciudad, una vez que se abre el típico paso y quedan ciudades desprotegidas. Atila taqueda creo que es sin duda la mejor opción por eso, porque si le dan incluso por el camino donde Atila ni siquiera está haciendo ningún tipo de ataque, no está tampoco generando furia para activar la habilidad principal que también aumenta el daño de contraataque, pero aún así va a obtener un daño tremendo. De verdad, ahorraros golpear a Atila taqueda en rally, salvo que os lo podáis permitir. Y una vez que hemos hablado de estas virtudes que tiene Atila, vamos a hacer un recorrido a lo largo de la evolución del juego, desde que salió Atila y empezó a ser el dios del rally por excelencia, no había quien lo parara, hasta el día de hoy, con los cambios que eso ha supuesto en la guarnición, en la forma de hacer rallies y todo lo demás. El primer intento de counter que tuvo Atila, y digo intento porque bajo mi punto de vista no consiguió del todo hacerle frente, fue Constantino. Hubo un momento en el cual Atila era tan poderoso que tuvieron que nerfearlo, le metieron un debuff importante a Atila y le metieron al mismo tiempo un boost, un buff, a Constantino. Martel Constantino fue lo que más empleó de aquellas para tratar de frenar a Atila taqueda, pero bueno, lo conseguían un poco de aquella manera. Tanto fue así que en el siguiente gobernador más fuerte, Lilith volvió a sacar un intento de counter para Atila, que fue esta vez Artemisa. Bajo mi punto de vista tampoco dio demasiado buen resultado, el rally de Atila taqueda siguió vivo, vivito y coleando, y la gente no dejó de utilizarlo, y fue por esto por lo que después acabaron sacando a Teodora. Para mí Teodora fue el primer counter de verdad, serio y definitivo que salió para Atila taqueda. Hasta entonces sí que había comandantes que le ponían problemas a esta dupla, pero realmente yo creo que se seguían mandando Atila taquedas sin importar. Pero hay un pequeño problema con Teodora, y es que Teodora realmente no es un counter de Atila taqueda, es realmente un counter de taqueda. O sea, tú si coges las habilidades de Teodora, vas a ver que realmente no le hace daño por excelencia a Atila. Aquí hace factor de daño directo, que realmente incluso Atila lo mitiga, con esa habilidad que vimos de reducción de daño de habilidad. Bono de defensa, el daño a enemigos congregados sí, pero esto vale para cualquier rally, no solo para Atila. Bono de ataque, bono de daño, cosas normales, bono de daño con probabilidad. Y aquí llega la muerte de taqueda. A taqueda esta habilidad lo parte en dos, se lo carga. Lo que hace es quitarle el efecto de quemadura, que básicamente es muchísimo para taqueda, porque este efecto lo lleva en la habilidad principal, en la activa, que provoca la quemadura y aumenta el daño de los ataques normales, y también en la pericia, que el efecto en llamas hace que los enemigos reciban un 30% más de daño de los ataques normales. O sea, Teodora lo que hace es inutilizar dos habilidades, y una de ellas, la más importante, que es la activa, de taqueda. ¿Qué supone esto? Supone que si utilizas Atila-Taqueda contra una Teodora, que la dupla más famosa fue Martel-Teodora, vas a tener unos resultados un poco cuestionables. También depende de cómo se activa el ciclo de habilidades, porque Teodora quita el debuff cuando castea la habilidad activa, y claro, si taqueda la castea justo después, pues realmente no le surte efecto. Ahora, si taqueda activa su habilidad y justo después la activa Teodora, pues prácticamente se ha cargado la mitad de tu taqueda. Como siempre, esto también depende un poco de la suerte. ¿Qué se hizo por aquel entonces? Bueno, pues como bien digo, se siguió utilizando Atila en Rallies, pero se sustituyó a taqueda por Chandra. Atila-Chandra son también una dupla formidable en Rallies, yo también es la razón por la que luego no subí a taqueda, porque ya me quedé con estos dos, y para campo de batalla preferí subir otras cosas. Volvemos aquí otra vez a la contradicción de que Chandra hace daño de habilidad y Atila lo mitiga. Realmente haces un 30% menos de daño de habilidad, pero no sé, Atila es tan bueno que realmente eso se la suda. Lo mismo pasaba antes con William, a pesar de que hace menos daño de habilidad, le sigue compensando y saca muy buenos resultados. Y tú me dirás, pero espera, espera, que realmente Teodora también es un counter de Chandra. Aquí la salud y defensa que reduce Chandra, que llegase hasta un 15% cuando se acumula de cada una de las dos, una vez que Teodora activa la habilidad principal, se lo quita. Y sí, se lo carga, realmente quita este debuff, pero no es comparable lo que esta habilidad significa para el poder que tiene Chandra a lo que la pericia y la habilidad activa significa para el poder de taqueda. Y además, este debuff, Chandra lo mete una vez cada dos turnos de media, porque tiene una probabilidad de 50%, entonces más o menos sería una vez cada dos turnos, y taqueda activa su habilidad principal una vez cada 7-8 turnos, 9 a veces. Lo que significa que realmente si te chafa, si te echa por la borda esta habilidad, vas a tener que esperar otros 8, 9, 10 segundos, ahora mismo insisto, depende de la furia que generes, pero vas a tener que esperar un montón hasta que de nuevo vuelvas a castear esta habilidad y ya veremos si no te la vuelve a echar por la borda. Entonces, en resumen, Atila con Chandra hace un papel mucho mejor contra Teodora que Atila taqueda. Si ves a un Martel Teodora, por ejemplo, en una bandera, te recomendaría mucho antes utilizar a Atila con Chandra antes que un Atila taqueda. Y parece ser que aún así a los desarrolladores les pareció que Atila seguía siendo el amo de los rallies, entonces decidieron meter otro comandante más, que a día de hoy está OP, está rotísimo, está over 9000 y ese es Zenobia. Zenobia sí que es en cierta forma un counter mucho más directo hacia Atila, aunque por otra parte también lo es a cualquier congregador porque está dando resultados buenísimos, hagas lo que hagas de rally, pero sí que es cierto que aquí reduce el daño de ataque normal, cosa que Atila hace y muy bien, aparte también te da daño, el daño a los ejércitos congregados también aumenta y luego aparte es que es una bestia, genera mucho daño, una salud de 50%, ahora mismo Zenobia está en la élite y la verdad que no me extrañaría que el día de mañana le hagan un nerfeo porque está siendo realmente fastidiado incluso con arqueros sacar reportes buenos contra ella y eso que a veces la ves defendiendo con asedio y ya cuesta tumbarla. Yo te diría que si tienes que congregar contra una Zenobia no utilices a Atila, pero hubo un reino imperio en este último KBK que pensaba lo contrario y de hecho vi que hacía un rally con Atila William. Sí, sí, Atila William, en rally. Yo no lo había visto hasta ahora, no era consciente de que eso pudiera funcionar y a pesar de que el reporte no le salió favorable, estuvieron más cerca de lo que pensaba, es decir, yo pensaba que el reporte iba a ser desastroso, pero se ve que ese reino sabía lo que hacía, realmente no estaba haciendo una estupidez, no estaba haciendo pruebas, sino que quizá, no quiero decir que funcione, no lo he probado yo por mí mismo, así que no lo voy a recomendar, pero te animo a que intentes, a que pruebes a utilizar Atila con William porque se ve que hay reinos Imperium que saben lo que hacen y que lo han utilizado. Y esto ha sido lo que ha ido ocurriendo con Atila como líder de rally a medida que han ido sacando comandantes nuevos. Yo te diría que Takeda lo puedes usar contra cualquier comandante que esté defendiendo, salvo contra Teodora y Zenobia. Yo utilizaría a Atila Chandra contra prácticamente cualquier comandante que esté defendiendo, salvo Zenobia. Y si por cualquier casualidad quieres congregar contra Zenobia o no uses caballería y usa arqueros, o si tienes que usar caballería sí o sí, utiliza a Chandra William o, aprovechando que ha salido Xiang Yu, prueba a Chandra Xiang Yu que parece ser que tampoco da mal resultado. Pero eso no lo estamos hablando ahora. Y poco más tengo que comentar de Atila en Rallys ni de Atila en campo abierto. Ya hemos dado unas nociones bastante buenas. Voy a poner por aquí mis talentos, que realmente no os voy a decir que sean los mejores porque estaría mintiendo. No he probado realmente muchas diferencias, muchas variaciones entre distintos talentos, pero a mí me van bastante bien y lo utilizo tanto para campo abierto como para hacer rallies. Y bueno, yo estoy contento. Si os ha gustado el vídeo y os interesa sobre todo la caballería, que es quizá con lo que más puedo ayudar por mi experiencia, dejaros un like y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!